Que sorpresas da la vida, encontrarte en plena calle, fue una chispa en mi equilibrio, una dinamita que estalló, te encontré un poco más flaca, fue mirarte y derrumbarme, te creí hasta olvidado y otra vez me equivoqué, ¿cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo, ¿eres feliz mi vez? Sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Hola Bolivia, hola Santa Cruz, Tiki Taki Show con una de las chicas que la está rompiendo en las redes sociales, María René Pomacuzi Áñez, bienvenida al Tiki Taki Show. La verdad, agradecidísimos de tenerte hoy. Gracias, la verdad que estoy feliz de poder estar acá, compartir y bellísima tu interpretación de esa canción. La idea es pasarla bien, tener una charla muy amena y divertida con vos, espero que te enganches con nosotros en este Tiki Taki Show, que creo que va a estar buenísimo. Mucha gente nos lo pidió, ¿cuándo, nené? ¿Cuándo, nené? Y aquí está, nené. Aquí está. Le cumplimos el deseo, como se dice. Antes de empezar, querido negrito, yo quiero agradecer, como siempre, a los amigos de Caterin Saludable para Mañoso, que son la gente que se hace cargo de mi alimentación. Caterin Saludable para Mañoso con nuestros paquetes, obtendrás, querido negrito, querida nené, una alimentación totalmente balanceada, sin conservantes, gluten, azúcar, aditivo, bajo en grasa, 100% natural y lo mejor, un menú variado. Escuchá, negrito, 20 entregas de lunes a viernes, 5 comidas al día, jugo y té con magrasa, evaluación nutricional, control cada 10 días, simplemente espectacular. Espectacular, el Caterin Saludable para Mañosos. Y esta linda decoración que tenemos es gracias a la gente de Fiesta Eventos, son los encargados de nuestra decoración. Fiesta Eventos alquila mobiliarios y accesorios decorativos para todo tipo de eventos. Estamos, ¿dónde están ubicados, querido negrito? En la avenida La Salle 650 y en la avenida Nueva Jerusalén, esquina Quinto Anillo. ¿A qué número te tenés que comunicar? 770-5980. Querida nené, usted quiere armar su fiesta, su cumpleaños, algún evento, una llamadita a la gente de Fiesta Eventos y le decoran el lugar a su gusto, como usted quiera. Ahora sí, querida María René, empezamos con el Tiki Taki Show, preparada para las preguntas. Estoy lista, psicológicamente. Perfecto. Si no hubiera estado estudiando comercio internacional y no estuviera en el mundo de las redes sociales, ¿a qué se hubiera dedicado María René Pumacuzzi? Yo hubiera estudiado comunicación estratégica y corporativa, lo digo siempre, me equivoqué de carrera, y si no estuviera en las redes, tal vez estaría en la tele o en algo. ¿La vocación era la tele? No sé, pero me encanta lo que hago en el tema de las redes, de la gente. Mi carrera no tanto, pero ya está. Pronto, competencia, ¿no? Con Nene, su programa Nene, las noches de Nene. Las noches de Nene. ¿Qué otros trabajos has tenido fuera del ambiente de las redes sociales a lo largo de tu vida? Tuve una pasantía en un emprendimiento que era comercio electrónico, y justamente hoy empecé a trabajar en el Genio X, en el área de captación a nivel nacional. ¡Mamá! ¿Qué no merezano, no? No merezano el Genio X. Llámenos. O si no, ájale el Nene y ella nos habla a nosotros. Claro. La siguiente consulta que te quiero hacer, ¿te acuerdas en qué gastaste tu primer sueldo o platita que ganaste en tu primer trabajo? Esa primera platinga que te entró, fruto de tu esfuerzo, el sudor, como se dice, ¿en qué lo gastaste? Me compré un vestido. ¿Cómo? Para ir a bolichear, me acuerdo perfectamente. Todos sabemos de tu sobrenombre de Nene, pero ¿tenías algún otro apodo de niña o algún otro sobrenombre? No, siempre fue Nene, Nenecita. Esto, ¿y creo que es obvio Nene por el tema de María René o viene por otro lado? Sí, creo que es algo que tiene que ver con mi nombre y de niña yo tampoco lo podía pronunciar y decía Nene, entonces de ahí se quedó. ¿Y cuál es la comida favorita de María René Pumacuzzi? La lasaña. ¡Guau! De mi abuela. ¡Mira! ¡Ah, de la abuela! Siempre tiene que ser abuela. Sí. La chimeó mal, José Carlos. Le dije, pasame datos de tu hermana, ¿eh? Me tiró otra cosa. No sabe nada, José. ¿No sabe? No me tira bolas. La verdad es que los hermanos somos muy malos, pues. No, ni pregúntale mi cumpleaños ni eso, debes saber. Así es. ¿Algún ídolo de niña? ¿Alguien que admirabas puede ser un actor, no sé, un comediante, un cantante, alguien que admirabas de niño que tenía realmente admiración por esa persona? De niña, obviamente, tus padres. Cuando fui creciendo, me gustó mucho Marilyn Monroe y Michelle Obama. ¡Guau! Di las nuevas apariciones en las redes sociales. ¿Hay alguno que vos le des ese talento y persistencia que a vos te ha colocado allá tan alto? ¿Hay alguien que te llame la atención en las redes sociales? Que decís, mira, es nuevo, ¿no? Obviamente alguien nuevo que te parece interesante, que pueda llegar lejos. Bueno, sí, a mí me encanta el contenido de Anaís Zambrano, me parece bellísima, es súper creativa, me encanta su estilo. También sigo gente que ya está en los medios, en las redes hace harto, Alexia W, The Big Brown Eyes, y nada, son perfiles y contenidos que me encantan y me inspiran muchísimo. Perfecto. ¿Alguna meta o sueño que tengas por cumplir con tu carrera o en las redes sociales? Sí, hay proyectos que quiero consolidar con un podcast, sueño también con lanzar... Más competencia, no quiero hacer, no, increíble. No me inspiras. No, 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 no. Te inspiras para seguirnos. Bueno, ya no quiero. Eso y otras cosas que tienen que ver con mi marca personal. Perfecto. ¿Cuál fue la persona más importante que te ha permitido conocer el mundo de las redes sociales? Que, bueno, te has hecho súper popular y en ese mundo te has estado con alguien. Oh, mira vos, ¿con quién estoy? Que te generó admiración, ¿no? No, mira vos, estoy ahí cerca de... Obviamente uno no se lo va a decir, ¿no? Pero, mira vos el gustito que me estoy dando. De estar con alguien así. Sí, que vos te genera admiración, que te ha permitido... Trabajar. ...la mediatización, aunque sé que has crecido en un hogar con tus dos papás periodistas y obviamente te habrás conocido un montón de gente, ¿no? No sé, me ha tocado compartir con muchísima gente. A ver, ¿de quién recuerdo? No sé, tengo muy mala memoria. No sé, la verdad que... No sé, he tenido la oportunidad. ¿Alguien que admirás y que tuviste la oportunidad de conocerlo? Mi madre. Las veo todos los días. ¿Qué puedo decir? Mi madre la admiro y la hago todos los días, pero igual la admiración es intacta. Créeme aquí, negrito, admirador de la señora Asísa, ¿no? Eso me dijiste por privado. Dije, creo. Verdad. Me te vas a levantar. Querida nene, llegamos al sector que hemos denominado el anecdotario. Y este sector, te quiero comentar que es oficiado por el vino o el terruño. Te quiero pasar esta copita para que podamos hacer un brindis por tu presencia. Aquí yo levanto la copa y chin, chin, como se dice, con vinito blanco que nos mandó la gente del terruño. ¿Sabe qué, negrito, querida María René? Las mejores anécdotas, pues, se cuentan tomando vino. Y qué mejor que con terruño, querido negro, como dice la frase célebre de este vino. Otra cosa es con terruño. Otra. ¿Sabe? Así que yo... Ay, ya me está mirando mi prima. Eso no se hace. No, no, nadie ve esto. Nadie ve. Vamos, ahora le comento en qué consiste el anecdotario. Hay el confesionario, ¿no? Donde todo, bueno, la gente que es de fe católica va y se confiesa. Pero aquí es el anecdotario, donde nos tenés que confesar anécdotas que has vivido en tu vida. ¿Empezamos, te parece? Ya. Esto viene... La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál fue esa anécdota divertida o emotiva que más recordás de tu niñez? Quizá que te acordás hasta el día de hoy que te puedes robar una sonrisa o te pones así sentimental porque fue algo lindo. Algo que recuerdo mucho de mi niñez es que cuando vivíamos, mis padres aún estaban casados. Y nosotros siempre veíamos películas de miedo a escondidas con mis hermanos. Ya. Entonces siempre había escenas así como que bien sangrientas y en la ducha. Entonces nosotros nos escapábamos con la manguera y nos bañábamos en el patio. Entonces llegaban mis padres y eran como que, no, ¿qué haces? Vayan a bañarse bien como la gente. Pero era así un juego de niños y lo tengo muy presente el jugar con la manguera en el patio de la casa. ¿Y alguna anécdota emotiva o divertida que ya te ha pasado en esta época, en tu actualidad, en tu vida universitaria, en esas fiestas, en esas saliditas? ¿Alguna que hay para contar y recordar? Hay algo que no nos quieren contar, hay anécdotas que están... Ahí están guardadas. Ahí están guardadas. Hay una mirada entre banderlinas. Da la casualidad que justamente me acompaña mi prima, que con ella viví la anécdota. Cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. No sé si podamos contar. Cuéntelo. Qué horario. Estábamos en horario de protección. Nadie ve. Nadie no ve. Bueno, era cuando recién se estaban habilitando los horarios para salir en la pandemia y tenías que salir en grupos reducidos de personas. Entonces, nosotras dijimos a nuestras madres que teníamos un almuerzo en Goz. Y efectivamente fuimos a Goz ya, pero después nos invitan a la Frater, unos amigos, y nos dicen, vamos, porque había un cumpleaños. Vamos, porque si hay un cumpleaños, porque no hay uno, ¿no? Y nosotras, vamos, que no sé qué. Entonces, a nuestras madres le dijimos que estábamos... Mis primas, Guadalupe y Milagros, le dijeron a mi tía que estaban haciendo pizzas en mi casa. Y a mi madre le dijimos que estábamos comiendo en Goz. La cosa es de que creo que se puede hacer... Que te corta un ratito primero, tenían que ponerse de acuerdo, ahí empezaron mal con la mentira. Claro, pues nos olvidamos que somos primas, pues entonces nuestras madres se hablan. Entonces, llegamos a la fraternidad y de la nada, creo que hasta las 12 se podía salir, no me acuerdo. Y éramos tres, somos primas, éramos Guadalupe, Milagros y yo. De la nada paran la música, vienen los pelados y dicen como que, chicas, ha llegado la policía, la alcaldía, pero no hay ningún problema, ahorita vamos a solucionar, vamos a hablar, vamos a explicar que estamos en una casa. Y nosotros, bueno, pues, la cosa es que de la nada se entran los policías. Y es a llevarnos a todinos, entonces estábamos con mis primas. Ay, 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 ay. Yo ya me preocupé más por su mamá, no por ella. Y yo le digo a Guadalupe y a Milagros, vámonos a la patrulla de la esquina, porque está más fácil para correr. Ay, qué buena esa. Qué buena solución. Entonces, Guadalupe, Guadalupe es así como yo, es como que más, un poquito más viva. Entonces, Guadalupe me dice, ya. La cosa es de que llegamos a la esquina y nos miramos y es apelar. Entonces, empezamos a correr. No sé en qué rato, pero yo acabo sola. Mi prima estaba con un vestido largo y era corriendo, parecía una ensalada de fruta, la pobre. Y, bueno, la cosa es de que yo logro escapar, logra escapar Guadalupe y faltaba Milagros. Entonces, como que, bueno, si todos llegamos a nuestra casa, perfecto, la mentira salió 100 puntos y no hay ningún problema. Allá vamos a Milagros, ¿dónde estás? Llorando. Por favor, vengan a buscarme. Estoy en el DP8. A la puta. Nosotros, miraros, pero te dijimos a nuestras madres que estábamos haciendo pizza. ¿Cómo les explicamos que te tienen que ir a recoger de la comisaría? Te recuerdo mañana. No te preocupes, no va a pasar nada. Entonces, yo llego a mi casa, fatigada, después de haber corrido 10 cuadras y toda chaposa. Y mi madre me dice, ¿qué pasó? Y yo, me peleé con mi churro, le dije. ¿Mi verdad? Y mi madre, ¿cómo qué? Y ya, pues, era inevitable que se sepa. Mi prima la terminó llamando a su madre. ¿Y por qué tu churro tiene forma de Paco aquí? ¿Por qué maneja una patrulla a tu churro? Y nada, pues, la terminaron agarrando a mi prima. Ya salió y pasamos la vergüenza saliendo del noticiero al otro día. Como de una chichería. Oye, si iba todo bien. Claro. Hasta que lleve el noticiero a su vida. Así, señoras, señores, ¿y cómo habrán corrido de lento la que tenía el vestido, la pobre así? Ahí está. ¿No? Y ya, y todo el mundo, miren, y esa se escapa lentamente. Esa fue la peor angustia. La mejor, porque ahorita no le dimos. ¿Y el castigo, qué tal estuvo el castigo o no hubo castigo? Nada, pues, mi madre nomás sermoneando y no nos dejaron salir, quedó fin de... O sea, la tratada fue la que metieron presa, ya dos no entraron, digamos. Claro. ¿Nosotras le dimos? ¿Por qué se deja agarrar burra, para qué se deja agarrar? Eso, mi padre me ha dado por burro y otro por mentirosas. Obvio, éramos más bien enojadas nosotras con mi prima por dejarse agarrar. Y le dijimos, ¿y cómo te agarraron? Es que me dijo que me suba la patrulla y me subí, dije... No, esa no, también. No va a ser inocente. Alto ahí, sí. Tú vas, subió. Se posó Solinga. ¿Cuál fue esa anécdota divertida que te haya pasado con tu familia? No sé, en un viaje, en la casa con tus abuelitos, algo que recordás hasta el día de hoy que todo... Ay, ¿te acordás cuando nené y todo el mundo se ríe de eso? Con mi familia, bueno, pues está la historia, ¿no? Cuando me atraganté con una yuca. Eso. Oye, ¿te puedo pedir algo? Créeme que lo he visto el video corto por cinco mil lados, pero ¿nos podés contar de nuevo la historia? No, pues porque ya me van a retear, pero nada, sí, para resumirlo, era de las últimas veces que almorzaban mis padres juntos. Y yo pues era gordinga y me acuerdo que pidieron del fogón y estaban pues las yucas ahí fritas y mientras charlaban yo no me aguanté. Y me metí unos rapidingos y me parece que la hice como que muy rápido, la lancé, que se me metió ahí, acabé en... No sé si era en un barrio o en un barrio, porque no podía respirar. Y hasta ahí quedó. Claro, te iban a pillar y te iban a decir, oye, después no querés comerlo, ¿eh? Así que, tinguera, y ya. Me ha pasado, me ha pasado alguna vez. Me atraganté, ni modo. Bueno, ¿algún profesor de colegio o catedrático que te enseñó mucho y te marcó en alguna enseñanza de vida? Alguien que recordé de la época del colegio, la profe tanto, el profe tanto, que te dejó alguna enseñanza o algún aprendizaje? La Miss Charito. Da la coincidencia que ella también fue profesora de mi mamá. ¡Wow, qué lindo! Y ella me enseñó el amor por los libros, el disfrutar un buen libro, el entenderlo. Y gracias a ella tuve la oportunidad de conocer muchísimos autores tremendos y eso es algo que del colegio me lleve. Perfecto. Gente, ha llegado el momento ponder de la noche. Ya sabés, estas deliciosas hamburguesas que están buenísimas, simplemente espectaculares. Disfrutad el mejor blend de carne de América Latina, el pan de papa más suave y las papas más alucinantes. Todos los días te esperamos en nuestro espectacular local ubicado en el Mall Las Brisas para darte eso que te mereces. Visítanos los lunes, martes, miércoles y domingos de 11 y 30 a 22 horas. Y los jueves, viernes y sábados de 11 y 30 a 23. Han ampliado, querido Negrito, su menú. Ahora tienen alitas de hamburguesa, alitas, perdón, hamburguesas de pollo, aros de cebolla, papas fritas con tocino y queso cheddar y mucho más. Aprovecha todos sus combos. Y no te olvides, todos los martes, o sea, mañana, dos por uno en Ponder. Todo dos por uno. Así que ya saben, visiten Ponder, ¿dónde? En el Mall Las Brisas. Y si quieren pedirlo, háganlo por esa aplicación tan famosa que se llama... Más, 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 bueno, por ahí. Esa, esa misma que no vamos a nombrar, pero que todo el mundo conoce. Por eso, así que pídanla ahí las deliciosas Ponder, querida Nene. Mira, la gente de Ponder nos ha secado estas deliciosas hamburguesas para que podamos compartir esta noche. Gracias. Para que podamos compartir. Y están simplemente espectaculares. Me han dicho que usted hace las mejores degustaciones de TikTok, donde saca, da calificaciones a los productos, ¿no? Me encanta pedirme comida y decir si me gusta, si no me gusta. Amo. Yo pues era gorda, así que el alma de gorda siempre queda, ¿no? Amo comer. O sea, ¿te gusta siempre probar comida nueva, todas estas cositas? Sí, me encanta pedirme comida, probar, contarle a mis seguidores si me gusta, si no me gusta. Y bueno, siempre termino comiendo poquino, pero para probarlo. Perfecto, María René. Mientras vos degustás tu deliciosa hamburguesa, estos aritos de cebolla que nos ha mandado la gente de Ponder, yo quiero hablarle de un brutal concierto, festival de rock que se viene simplemente espectacular. Rock on Fire. En julio llega Santa Cruz. Rock on Fire 2.0, el festival que reúne a lo mejor de Bolivia. Junto, escuchá bien, Octavia, Sacrilegio, Excalibur, Los Salmones y Matamba. Rock on Fire 2.0, este 7 de julio en Luna Rosa, donde queda Cuarto Anillo, Doble Vía La Guardia, donde podés comprar tus entradas, tomá nota, en la bodega boliviana, Avenida Roca y Coronado, Casi Tercer Anillo, y en Mía Plaza, Segundo Anillo y Alemana. ¿A qué número podés hacer tu reserva? Al 780-79-378. No te olvidé, 7 de julio, Rock on Fire. Y esta noche nos acompaña con su presencia el señor Carlos Tarupayo. Querido Carlito, sea bienvenido al Tiki Taki Show. Háblenos un poquito de este, ya estamos cerquina del Rock on Fire de aquí a tres días, ¿no? Exactamente, querido Marco, muchísimas gracias por la invitación, contentísimos de estar acá en el programa, y bueno, más aún, porque como vos lo acabas de mencionar, estamos a escasos días nada más de lo que vamos a vivir este 7 de julio, mi gente, llega la noche más explosiva de tu vida, Rock on Fire 2.0, la fiesta del rock, llega hasta Santa Cruz con lo mejor que tenemos en Bolivia, y así, sin dudar a equivocarme, lo digo. Imagínense, desde La Paz estará llegando Octavia en exclusiva para este gran festival, desde Cochabamba, Sacrilegio, y desde Santa Cruz vamos a tener a grandes exponentes de este género musical, como es el Rock, que también ha dado mucho a nuestro país. Estamos hablando de Excalibur, de Los Salmones también, con su peculiar manera de hacer música, de hacer rock, fusionando los ritmos del Oriente Boliviano, ¿no? Imagínate ahí, imagínate, imagínate un taquirari, pariente, ¿no? Con una guitarra eléctrica, con el sonido espectacular de la batería. ¿Dónde puede comprar la gente sus entradas, querido? Estamos vendiendo ya en la bodega boliviana, Rock y Coronado, Tercer Anillo Interno, y también en Mía Plaza del Segundo Anillo y Avenida Alemana. 250 bolivianos, tenemos el sector VIP en mesas numeradas, un sector muy reducido para la gente que quiere estar un poco tranquilita, sentadita ahí en su mesa, disfrutando del espectáculo, y 150 bolivianos el sector general. No se olviden que cada entrada al evento le viene con una entrada totalmente gratis para que usted vaya hasta Colpacaranda y un shot al ingreso del evento. Además que vamos a tener también la exposición de las famosísimas motos Harley, ¿no? Para que vayan, se tomen su foto, se moten a la moto, la prendan también, unos motores espectaculares, una moto también de lujo la que vamos a tener en exhibición, y por supuesto nuestras bellísimas azafatas, las Rock Girl, que le estarán dando la bienvenida a este gran mega festival. ¿A qué número hacen las reservas, Carlito? 780-79-378, el número de WhatsApp habilitado las 24 horas del día. Vaya, corra por sus entradas, se están agotando, se están veniendo como pan caliente. No se pierda de la noche más explosiva de su vida, este 7 de julio, en Luna Rosa, cuarto anillo de la doble vía a la guardia Rock on Fire 2.0. Carlito Taropayo, mil gracias por habernos acompañado hoy. Ya sabe gente, no se pierda del Rock on Fire, este 7 de julio, lo mejor del rock simplemente en el Rock on Fire. Gracias querido Carlito por habernos acompañado hoy. Nos vemos el 7, ahí en Luna Rosa. Nos vemos el 7, ahí vamos a estar con El Negro, con Miguel, con toda la gente de producción para pasarla espectacular y rockear con todo, como se dice, ese día. Gracias Carlito. Ya sabe gente, Rock on Fire, este 7 de julio, para que puedan disfrutar. ¿Le gusta el rock María Genel? Sí. ¿Sí? Sí, me gusta. ¿Qué estilo, qué tipo de rock te gusta? Ay, me agarraste, yo no sé mucho de él. ¿Pero algún cantante? No, soy más romántica creo. Soy más romántica, perfecto. Pro romántico. Pro romántico, ¿viste? ¿Cuál es el personaje público que más admirás María Genel? Mi madre. Wow, qué linda respuesta. ¿Cuál es tu frase preferida? Un lema de vida que vos tengas, que es especial para vos, que siempre lo utilizas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué linda. Es un versículo. ¿Cuál sería ese? Ayúdame. No sé. Me lo dijo mi madre cuando era chica y se quemó siempre. Pero la verdad que es muy, muy bonito, ¿no? María René le tiene miedo a... ¿A quién le tiene miedo María René Pumacuzzi? Al fracaso. Mirá vos. ¿Por? Porque cada que intentas algo es la posibilidad que fracasés. Entonces, siempre está ahí. Pero no es algo que te tienen que detener, ¿no? Pero siempre está el miedito ahí. Pero vos tenés ese álbum particular, ahora yo voy a la personalmente. Cuando vos explotás en las redes sociales, empecé a ver a la gente que hablaba de vos, cosas así. Te voy a comentar algo, mi esposa, que se pasaba horas viendo tus vivos y divirtiéndose. Y creo que tenés ese ángel que le gusta mucho a la gente. Y bueno, estás donde estás, ¿no? Sí, la verdad que agradezco mucho el cariño de la gente. Y sí, de a poquito uno va logrando las cosas. A pesar de los miedos. ¿A quién te gustaría conocer? A Kim Kardashian. ¡Oh, Dios mío! Un lugar para vacacionar. Ese lugar de ensueño donde vos decís, aquí yo fui feliz. Y creo que venís de unas vacaciones, ¿no? Sí. ¿Estás en ese viaje, ese lugar donde fuiste feliz? ¿O en otro viaje? Está en este viaje. ¿Dónde? París. ¡Wow! Soy feliz, me encanta. Me salía a caminar con mis audífonos. Yo viví en Francia seis meses, entonces me encanta. Es un lugar bellísimo que realmente disfruto y me da paz en estar ahí. ¿Se pilla pan francés, no? Se pilla, pero es pan nomás. ¡Qué buena reflexión! La siguiente consulta que te quiero hacer es, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Super nené. La invisibilidad. ¡Wow! ¿Para hacer qué? Para escuchar lo que no debo. ¡Ya! Y estar donde no debo también. ¡Mira! Tomá. Para que la patrulla no me diga agarre por favor a esa chica. Ajá, para eso, exactamente. ¿Cuál ha sido, aunque ya me has contado esta, pero quiero saber si tenés otra, ¿cuál ha sido esa joda legendaria que has tenido que te da resaca moral de acordarse de esa joda? Algo que has hecho, algo divertido que esta vez me pasé, pero ya no la metas a tu prima ni a tus amigas. Es tuya esa. Una vez en una fiesta me peleé con mi churro, mi churro de ese entonces, porque ya no es mi churro, por si estás viendo esto. ¡Ya no soy nada! Era la primera vez que tomaba ron y parece que eso me chipó los cables y hizo un show signo por ahí. ¿A él o...? A él, sí. ¿Pero se hizo público? No, 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 para nada, pero me lo reprocha siempre, es a lo que siempre va a acudir. ¿Ah, sigue siendo tu churro? No, pero hablamos, somos amigos. ¿Te acordás cuando me hiciste? ¿Verdad? Cuando me escatarreaste, ¿sabés? Sí, no sé qué, tuve que aguantarte. Seguro. Si pudieses intercambiar tu vida por un día, ¿con quién se haría? Con Kim Kardashian. ¿Por qué tu admiración por Kim Kardashian? Me encanta, la ha sido desde siempre y creo que es una mujer que a pesar de todas las críticas que recibe, realmente ha demostrado que es más que un cuerpo y un trasero grande, como alguna gente la ve, es abogada, ha hecho hartísimas cosas importantes con su marca y nada, la admiro, siento que es más de lo que muestra. Si pudieses gastar un millón de dólares en un día, ¿en qué los gastarías? En ropa. ¿Te gusta mucho comprarte ropa? Me encanta, me compraría carteras, me compraría vestidos, blusas, zapatos, en eso gastaría un millón de dólares. Si fueras inmortal, ¿qué jueces lo más loco o arriesgado quisieras? Sos inmortal, vino el poder de la inmortalidad, ¿qué te animarías a hacer? Me lanzaría de un avión en paracaídas. Comiendo sellas, comiendo una yuca sin atorarme. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu vida? Ese que recordás, si todos tenemos un momento que decimos, fui feliz, ¿cuál ha sido el mejor momento de tu vida? No sé, tengo una vida muy bendecida. ¿Quién tiene una mente? ¿No lo quiere decir? ¿No lo piensas? No sé, tengo una vida muy bendecida, tengo muchos momentos lindos. ¿Alguno que recordás? Es sencillo, los domingos en mi quinta, cuando están mis abuelos, mis tíos, toda mi familia reunida, digo... ¿Soy feliz? ¿Soy feliz? Perfecto, entramos a un sector que nosotros denominamos pipoqueando, querida María René. Voy a engordar unos 10 kilos saliendo de acá. ¿Dulce salada? Salada. Aquí le paso saladita, le comento querida María René, carritos pochoclos popcorn trae el sabor a tu fiesta y tú ya probaste las riquísimas pipocas saladas, además de las exquisitas pipocas dulces, no te quedé sin probarlas. ¿A qué número las podés pedir? 773-421, ese es el número para que puedas pedir estas espectaculares pipocas y pochoclos popcorn. Y además, ¿nenesos de ir al gym? Sí, voy al gym, voy a Calistenia. Miren, cuando va al gimnasio yo les recomiendo que se lleve un reactor. Miren, tenemos el sabor rojito y tenemos el azul. Ya saben, gente, vas al gimnasio, querido negro, ahora nos toca compartir el rojo, ¿no? Sabor rojito. Sabor rojito, buenísimo. Así que ya saben, quieren estar hidratados todo el día, qué mejor que hacerlo con reactor y que simplemente está espectacular. Querida nene, ¿empezamos con el pipoqueando? Creo que ya empecé. No, metámosle, sigamos con el pipoqueando, como se dice. ¿Alguna vez has caído con el audio de la gritona o el negro del whatsapp que te mandaron y vos estabas en clase y... En clase, en la iglesia, con mis padres. ¿En la iglesia? Sí. ¿Qué voy a hacer? Me paré, me fui. ¿Qué voy a hacer? Me ha tocado. Es mi momento, le dijo la gente. ¿Te han confundido con otra persona? Creo que no. Siempre. Sí, sí, que estás joven. Uno que otro se prueba, ¿no? Es que... Si fueras del sexo opuesto, ¿qué es lo primero que harías? Ponte con vertige en hombre, ¿qué es lo primero que haces? Uy, no quiero decirlo. Cuente, cuente, cuente. Estamos en horario de protección al menor, no se preocupen. Haría pi. Te cuento que muchos de los hombres dicen también lo mismo. Claro, te cuento que invitados nos han dicho todo lo contrario. Si fuera muy, voy a hacer pi y voy a ver qué tal funciona el nuevo equipo. Quisiera saber. La siguiente consulta es, ¿a qué famoso te prenderías o le robarías un beso? Ay, que sea tu churro. O sea, puede ser un actor, un músico. ¿Qué pasa? Puede ser de acá. ¿De acá? ¿De dónde? Mejor decir de acá. Creo que es Bonko Matkovic. Ay, está. Me parece churro, interesante. Pero no significa que lo vaya a hacer, ¿no? Ah, no. Me preguntaste si pudiera. Oye, oye, etiquetalo. Y vamos a ir un poquito más allá. Estos son suposiciones que no mire tu imagen. Son supositorios. Si pudiera tener la chance de tener una noche apasionada con un famoso, ¿con quién sería? De afuera, de donde sea. Alguien que, ay, este cambio está churro, está bueno, yo le brinco. ¿Cómo se dice? Cristiano Ronaldo. No la pienso dos veces. Se va a enojar la marida. Se va a enojar la marida. Medio grave, la veo medio. ¿Qué te compras cuando te querés dar un gusto? ¿Ropa? ¿O tenés algún otro lugar? Una torta. ¿Cómo? Una torta. ¿Sabor? Mira vos. Me gusta la de chocolate del buen gusto. Ya sabes. Un saludo para el buen gusto. Por favor. ¿Qué te gusta que te regalen para tu cumpleaños? Me gusta que me regalen flores y joyas. Mira vos. ¿Qué es lo primero que ves en un hombre cuando lo conoces? ¿Qué es lo primero que ves en un hombre? ¿Físicamente? Físicamente. Su sonrisa. Mira vos. ¿Y cuál ha sido el momento más vergonzoso de tu vida en público? Es el que decir, puede ser la policía, pero no te llevaron a vos. Vergonzoso voy para tu prima. Lo más vergonzoso fue cuando me caí de las escaleras eléctricas del Ventura Mule. Ay, 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 ay. Vergonzoso y doloroso. Sí, tengo una cicatriz hasta el día de ahora. Ah, la mierda. Tuvo buena la caída. Sí. Ahí ya no importó la vergüenza. O sea, ¿tuvo grave el incidente? No, no grave. Era chistoso, pero me quedó marcado. Era chistoso, era. Y daba vueltas y vueltas. Te iba a preguntar cuál ha sido tu caída más graciosa, pero ahí está. Ahí puse uno. Ha sido esa. ¿Qué cosa no comerías por nada del mundo? Ni loca como banana o palpa. Ni paga o remolacha o papaya. O sandía. No. O y la lista sigue, ¿no? Venía nuestro oficiador de la ensalada de fruta, pero no entra, no entra hoy. Ah, ah, eso no me gusta. ¿Le volaste el cortejo a una amiga? No, soy gente. ¿Al día? Sí. ¿Al día siguiente? ¿Tenés código, como se dice? Tengo código. Bien. ¿Tenés alguna manía vergonzosa? Algo que hace, pero está feíto, pero bueno, es la manía. Sí, todavía me toco el pelo. A la gente le molesta, le da nervios, pero me encanta tocar el pelo. Y lo hace. Ah, qué bueno eso. Ahí está para tu envidia. ¿Feo con plata o churro y esca? Está difícil. Feo con plata. Buena. Buena. Es, sinceridad. Así nomás. Así nomás. Así que si vos sos churro y no tenés un peso, olvídate. Bye, Bora. No mentira. Y si vos sos feo, anda a trabajar para ti. No, pues ya tanto. Trabajá duro. Y esca y feo, digamos, ya, pero también ya que no, que subí, que digamos. Eh, ¿qué harías si jueces invisibles por un día? Ya nos dijiste que fuera ir a espiada o qué otra cosa harías si jueces invisibles por un día. Solo un día, no es que toda la vida, un día nomás tenés chance, 24 horas y pum, se acaba el poder. Me haría la cara a la que sea mi ex. Para. ¿Del último o de alguno? ¿De tudingo? Para ver qué tal es la vida sin mí. Ajá. Está espiando. Si hay un post. Para confirmar todas mis dudas. Para eso, Miriam. Vos, infiel pecador. Miriam. La siguiente consulta, hilo, tanga o bikini. ¿Qué preferís? Tanga. 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 Sí, despacito, ¿no? ¿Cuál es el piropo más raro o hoja que has recibido de algún fan enamorado? Sé que. El más raro. Me ha comentado tu hermano. Oye, me la piropo mucho, nene. El más raro fue cuando, bueno, la gente que me conoce sabe que yo no soy la mejor manejando. No sé qué chambonada me diré. Agarro el cama y me miro. Tan linda y bruta para manejarme. Mierda. Gracias. Chocame, mi amor. Chocame. Ese me gustó. Ese me gustó. ¿Te gusta cantar? Sí, pero canto bien feo. Pero con sentimiento. Ahí está. Eso es lo que yo quiero. Cántame una canción que te guste. Una partecita cortita. Mamá me quiero casar. Me pica el kiriki. De Guti Ver Nacional. Esa es nuestra canción. Y ustedes vamos a hacer una presentación. Claro. María, Renipo, Macusi, Áñez. De nuevo, de nuevo, por favor. Mamá me quiero casar. Me pica el kirikiki. Mamá me quiero... ¿Autor de la canción? La pica el kirikiki. El kirikiki. El kirikiki. ¿Cómo fue la primera vez que un hombre te rompió el corazón? Fuerte, fuerte pregunta. Fuerte pregunta. ¿Cómo fue en qué sentido? ¿Cómo me lo rompió? Claro, obviamente. Puede ser que de niña te gustaba un chico más grandecito que vos y no te tiraba ni la hora como se hizo, ya de más grande, ¿no? Yo salía con alguien que nunca fui suficiente por mi peso. Entonces, él siempre me hizo sentir eso y cuando empecé a perder el peso, siempre fue como que acuérdate que yo te quise engordar. Entonces, eso me marcó. Si estás bien. No te quise así, no me vas a tener así. Ahora los choco y les sigo gustando. La siguiente consulta que te quiero hacer es, ¿has utilizado tu fama para sacar ventaja en algún lugar? No, soy María Genepo, Martínez. Sí, la verdad que sí, en cilantro. Qué buena. ¿Cómo no vendió toda esta su publicidad? No, de verdad es de un amigo muy querido, Osvaldo. Seguramente va a ver esto, si no se lo voy a mandar. No, siempre le hablo. Siempre le hablo. Yo tengo hambre y me manda. También le hago publicidad, ¿no? Pero a veces abuso. Ah, que no le hace publicidad. Todo el mundo habla de cilantro. Se acabó. Así que... Claro. ¿Ve? Mesa para cinco. Ve, ahí está. Es efectiva la publicidad con María Genepo. ¿Y ha salido alguna vez a la calle sin ropa interior? Creo que sí. Una vez. No va a andar uno avisando. Pero fue cuestión de... Porque muchas... He dicho, bueno, mi mujer alguna vez dice, es que se nota el vestido o algo así. ¿Te obligó o es porque... Hoy salgo así. Creo que porque me olvidé, porque... No sé qué pasó. Oye, pero ¿quién se olvida? Yo nunca me he olvidado. O no sé en qué... Lo he pegado sucio, digamos, pero... O no sé en qué contexto salí así, pero... Estamos siendo sinceros. Nenés sincerísimas. ¿Quién fue tu primer amor platónico? Mi primer amor platónico, Luis Miguel. Mirá vos, qué gusto de esta mujer. Mi respeto. Aparte que el joven era feo, ¿no? Bello era, lo amo. Hermoso, eh. Vamos con las rapiditas de tipoqueando. ¿Majadito o locro? Majadito. ¿Playa o campo? Playa. ¿TikTok o Instagram? TikTok. ¿Terror o comedia? Comedia. ¿Bailar o cantar? Bailar. ¿Frío o calor? Calor. ¿Fuerte o despacito? Fuerte. ¿Pechuga o pierna? Pechuga. Termíneme la frase. ¿Las redes sociales son para vos? Una diversión. ¿La felicidad consiste en? Vivir tu vida. ¿Todos los días, María Genese? Es la verdad. ¿Qué han lo dijo? Ustedes lo escucharon. ¿Pechuga o? Santa Cruz es? Divino. Ni te imaginás. Ni te imaginás. Esa es la verdad. Marca Santa Cruz. Ya saben, gente, consuma pochoclos popcorn 773-421. Es el número para que se puedan comunicar. Querida Nené, seguimos con nuestro cuestionario de preguntas. ¿Quién te gustaría que te siga en tus redes sociales? Un día despertaste, agarraste el TikTok. ¿Cuántos seguidores tenés? ¿El TikTok? Sí. 295.000. Ya. Ya. Te despertaste y te deben llegar 20.000 notificaciones, bro. ¡Guau! Mirá vos. Y yo tengo 296. ¿Mil? No, boludo. Si te lo avisé, ¿quién me sigue? A mí nadie me conoce. Ah, no, pero. Ahora con la foto con Nené ya no vas a conocer. Ah, viste, ahí está. ¿Quién te gustaría que te siga en tus redes sociales? ¿Algún famoso? Alguien que te gustaría que vea tu contenido. Me gustaría que vea mi contenido en BAPE. Me parece churro igual. Feo con plata. Feo con plata, obvio, y harta plata. ¿Cuál es tu boliche favorito para ir a bailar? Panorama. Ahí está la respuesta. ¿Te arrepentís de algo en tu vida? Varias cosas. ¿Alguna por contar? Más arrepiento de una que otra relación. Perfecto. La María René Pomacuzzi de hace un par de años atrás pensó que llegaría a tener tanta repercusión pública como la que tienes hoy en día. Nunca. No. Esto, te pregunto, esto del TikTok, de hacerte popular, fue porque lo hiciste, como cuentan muchas chicas, que empezaste a subir tus videos, porque, como decís vos, por diversión y luego empezó la bola de que todo el mundo te empezó a subir. Todo empezó con mi nana Martita, que ahora está en el cielo. Ya. Y así éramos las dos, ocheando, éramos cómplices, en la cuarentena estábamos las dos solas. Entonces, ella era súper divertida, la grababa y la gente me empezó a seguir. Fue por ella, todo fue gracias a ella. Y después empecé yo a hacer contenido propio y, bueno, aquí estoy, con vos, en tu entrevista. Mira, la mejor podcast, la mejor que era de la país. Y Volomán empezó con el bola. Qué diferencia. Un saludo para Volomán, que ya ha estado presente acá en el programa. La siguiente consulta que te quiero hacer, si tuvieras la chance de elegir a tres personalidades de la música o de la actuación para que compartan una cena con vos. Son tres personas que invitarías a tu mesa. ¿A quiénes serías? No importa si son de antes, de hoy en día. Tres personas, personalidades de la música o de la actuación que invitas a una cena que compartan la cena con vos. Scenería con Mardin Monroe, definitivamente. Michelle Obama y Cleopatra. ¡Mamá! ¡Mamá! Muy buena tu respuesta. Vamos a organizar una fiesta y tal, negro, para que amenice con la guitarra. Y tenés que invitar a tres personajes públicos, los que vos considerés que son súper divertidos. Y la cosa es pasarla bien. Invítame a tres personajes públicos. ¿De acá? De acá, de afuera. Los que arman la fiesta, los que vos decís, esto le matan la fiesta. Se va a armar. Invitaría a Chichico Imbra. ¡Qué buena, tío, Chichi! Invitaría a Chichico Imbra. También invitaría a... ¿A quién más? A Jimena Salser. No. Y a... ¿Quién más invitaría? Altonito, bonito ahí para completarla. Y a... Y a mi madre. ¿Qué padre? Pa' que salga de luna. Pa' que salga de luna. Mi madre. Yo te decía jodana, tu madre, ¿no? No, pero pa' que salga. Pero pa' ahí traerla. Definime en pocas palabras a José Carlos Pumacuzzi. Mi hermano, sereno, protector y yo diría que es sabio el gordingo. Me ayuda porque siempre me... No es como que siempre me da consejos, pero cuando los da, es el correcto. Es el para la situación. Yo tengo la chance de conocerlo a José, de haber compartido con él. Y la verdad, él es un pelado en mi punto de vista callado, pero cuando abre esa boquita, como se dice, dice cosas... Interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. Te comparto con vos eso. ¿El hombre más hermoso del mundo es...? El hombre más hermoso del mundo es Brad Pitt. Ahí está, el choco, el clásico, el rubiecito lindo, ¿no? ¿Besos románticos o apasionados? Apasionados. ¿Ha ido alguna vez en clases a la U, ahí súper amanecidas, y que se notaba, y se dieron cuenta los de la U? No, nunca. ¿Nunca? ¿Namás? No, porque tomo clases en la tarde. No, hasta eso ya no voy a llegar a la una de la tarde. Hasta eso ya había comido una pataquita, ya había bajado todo. ¿Cuál es la receta para tu éxito en las redes sociales? Serio misma. La naturalidad, la espontaneidad, originalidad. Claro. Y ya la nombraste mucho en esta entrevista, pero te voy a preguntar el por qué. ¿Quién es tu mejor amiga? Y la hay que nombre otra. ¿Qué número es esa? ¿Quién es tu mejor amiga y por qué? Me va a dar mi desguada. Y mira, ¿verdad? Porque somos como que en algún sentido la misma persona. ¿Cómo empezó la amistad? Somos primas. Pero aparte de eso es como que salimos juntas, nos contamos todo, hacemos locuras, nos damos cuerda, estamos locas. ¿Qué significan en tu vida tus abuelitos Jorge Ricardo Áñez y Raquel Sánchez? Son los pilares de mi familia los que me enseñaron a amar, a creer en Dios. Y son los que más me adulan, los que más amo y realmente lo que mantiene a mi familia es donde. Si pudieras regresar el tiempo con esa persona que ya no está físicamente, si la vida te diera la oportunidad de sentarla ahí a tu lado, ¿qué le dirías? ¿Y quién sería esa persona? Sería Martita. Y le diría que la amo y que nunca me van a... nunca voy a tener las palabras para agradecerle todo lo que... ¿Era fue tu nana? Sí. ¿Qué significan en tu vida tu tío Gary y Jorge? Mi tío Gary es mi cómplice. Es el que... con el que hablamos burreras, con el que nocheamos y también el que me sienta dos horas a decirme, María René, estás haciendo esto mal y tenés que corregir. Y bueno, mi tío Jorge es como que... tiene hijos chiquitos, así que está como que más ocupado, pero igual cuando estamos juntos me charla, hablamos y siempre está al pendiente. Si quedaran 10 segundos de tu vida, ¿qué pedirías en ese instante? Si te quedaran 10 segundos de vida. Que podría irme al cielo. Nada más. Y la respuesta. ¿Qué foto o video nunca quisieras perder? ¿Algún recuerdo, alguna foto? Ah, se enseña allá atrás, no vas a contar eso. ¿Qué foto no quisieras perder? No sé, muchísimas. ¿Pero alguna en específico que es especial para vos? Una especial... creo que una cuando estamos en un crucero, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Si van a pasar la vida, los años y va a llegar un momento que tu mamá será viejita y en esa última conversación que tendrías con ella, ¿qué le dijeras a tu madre si se llama? ¿Qué le agradecería? Le agradecería por su ejemplo de vida y le diría que lo que soy y lo que voy a hacer en ese momento es gracias y en honor a ella. Una respuesta. Vamos a suponer que tenemos un álbum fotográfico y tienes que colocar tres momentos inolvidables de tu vida. ¿Qué recuerdos colocarías en ese álbum? Tres recuerdos inolvidables. Pondría cuando jugábamos todos en mi casa, mis padres todavía estaban casados y jugábamos con todos los juguetes. Éramos toditos, esa foto pondría. Pondría después una foto mía entrando al quirófano cuando me hice la manga y otra un domingo en la quinta con mi familia. ¿Tres cosas que no te pueden faltar en la vida? Mi familia, Dios y mis amigos. María René Pomacuzi Áñez, defínase en pocas palabras. Espontánea, original, vulnerable y divertida. María René, espero que hayas disfrutado del tiquito aquí. Me encantó. Nosotros la verdad la pasamos genial. Espero que vos igual la hubieras pasado sensacional con nosotros. ¿Te gustó? Sí, me encantó, me divertí y me acabé mirando pipoca. Créeme, María René, que nosotros también la hemos pasado genial. Muy, muy honesta, muy sincera, muy espontánea. La verdad ha sido súper espectacular. La hemos pasado genial con vos. Y mirá, en el momento de la despedida del programa, todos nuestros oficiadores se enteraron que iba a venir la señorita María René Pomacuzi. Bueno, y nosotros queremos adularla, Marco. Y mirá la gente de tablitas de jamón serrano. Nos ha mandado, mirá, esta espectacular tablita con este quesito, todas estas cositas deliciosas. ¿No sabés qué regalar, querido negrito? No, a ver, decíme. Yo tengo la solución. Nosotros tenemos las mejores tablas, tablitas de jamón serrano. Nuestras presentaciones son originales, como ustedes están viendo en pantalla, deliciosas y inigualables. Y estamos seguros que será un obsequio difícil de superar. Pedí nuestro catálogo y enterate de nuestros productos. Todos están increíbles. ¿A qué número podés pedir? 729-80-407. Ahí está, querida nene, para que usted pueda disfrutar. Nos ha mandado esta tablita para usted, para que usted pueda disfrutar. Muchas gracias. Sí, pan yo de los jamones, así que esto sí que lo voy a disfrutar. Es para usted este riquísimo regalo, hay que decirlo, ¿no? Sí, me encanta. Y la gente también de Tubi, mira, te muestro acá, nos han mandado esta cajita con estos deliciosos chocolatitos para que puedas disfrutar. Están simplemente espectacular, querido Neguito. Barras energéticas. El regalo que viene para María Nené. No se olviden, barra energética natural de maní con propiedades antioxidantes, que además ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Contiene vitaminas y omega-3-5. Encuéntralos en su caja de 30 unidades. Es un producto 100% boliviano, querido Negrito, distribuido por Cameo SRL. Esto está medio raro el regalo, pero te voy a dar opciones para que lo puedas disfrutar el regalo. La gente de Orlando Barbería Spa, cualquiera lo relaciona un regalo para hombre, te da para vos un regalo de un arreglo personal. Puede ser una limpieza facial, una depilación facial y corporal, manicure, pedicure, masajes relajantes o descontracturantes. Vos elegís cuándo podés pasar. Gracias. El que vos querrás. ¿Dónde los encontrás, querido Negrito? En la avenida Alemana, entre segundo y tercer anillo. Calle a Zahí 2395. ¿A qué número haces tu reserva? Al 786-25498. La gente de Pimentel Spa Medi. Seguimos con los regalos porque somos súper regalones en este programa. Si quiere regalar un tratamiento en el spa, el que vos elijás, el que vos querrás, ellos te lo regalan. Tienen botos, ácido hialurónico, hilos tensores, hidrosapatía, tratamientos corporales, estrías, celulitis, flagidez, masajes, relax, todo, todo. El que vos elijás, ellos te lo regalan. Donde queda ubicado, querido Negrito, Pimentel Spa Medi, en el barrio Jardín Latino, radial 17 y medio, entre quinto y sexto anillo, número 5145. Los días de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 pm y los días sábados de 9 am a 1 pm. Así que ellos te hacen este regalo para vos, para que vos elijás cuándo pasás y disfrutás de un tratamiento gracias a la gente de Pimentel Spa Medi. Y la gente de Gagua Solarium te trae otro regalo. Son dos sesiones de cama o ducha solar. Vos decidís cuándo. Es un regalo de la gente de Gagua Solarium. El mejor solarium de Santa Cruz, señores. Y de Bolivia, expertas en bronceado. Pintado corporal, ducha solar, cama solar, esfoliación, baño de luna. Visítanos en la Avenida Japón 3200. ¿A qué número tenés que hacer tu reserva, Negrito? Bueno, usted está... Yo paro ahí. Paro ahí, mi hermano. Ya has ido harto, ¿no? Así que el número para que puedas hacer tu reserva es el 753-16-404. Y la gente, mira, seguimos con los regalos. Vino María René y casi nos traímos una bolsa para poner todos los regalos. La gente de Cevichito Spread te hace este regalo, este delicioso cevichito para que puedas compartir en tu casa. Gracias. Y ya saben, el mejor ceviche de Santa Cruz hasta la puerta de tu casa con puro lomo de paiche único, riquísimo. ¿A qué número podés pedirlo? ¿A qué número podés pedirlo? 7,077-722. El siguiente regalo viene gracias a la gente de Poderoso. Poderoso, la mejor opción de toda Bolivia para la desinfección y limpieza de tu hogar y cuidado de tu automóvil. Son productos de primera calidad, económicos, producidos y comercializados por Químicos Acua. Encuéntranos en nuestras redes sociales con el nombre Poderoso. También nos encontrás en todos los mercados Macro Parque Hiper Maxi del país. Un producto que compras, un empleo que salvas. Te hago entrega de este canastoncito con regalitos. Gracias a la gente de Poderoso para que esté la casa, como se dice, limpiecita. Y también hay productos para el automóvil. Nunca salí tan regalada. Y todavía seguimos. Faltan los regalos. El auto cero kilómetros. Se vienen más. El auto ya lo está preparando, Jona. Ahorita entra al estudio. El siguiente regalo, sé que te gusta comer sano, comer cosas. Comer rico. Comer rico, como se dice. Sobre el coco, comer rico y saludable. Y la gente de Pandanés, mira, te ha enviado estas deliciosas empanaditas integrales con estas galletitas que son simplemente espectacular para que vos podás compartir en tu desayuno. Y ahí le muestro a la gente para que puedan ver. El Pandanés está simplemente espectacular. Miren ustedes el pan aldeano, el pan rústico. Genial. Ya saben dónde lo encuentran, Negrito. ¿Dónde, papá? Parque, en el Fidalga, en la Huerta de los Cuses. Y podés pedirlo al 763-47-607. Así que ya saben. Pandanés. Consuma Pandanés. Y el último regalo de la noche, la gente de Aranjuez y el terruño me dijo, a esa linda señorita, envíele este buenísimo vino Alma de Tanac Rocks de Aranjuez para que puedan compartir. Ya tenemos el plan de fin de semana, Guada. Ahí está. Están todos cordialmente invitados. Así que, María René, nuevamente te agradecemos. Espero que la hayas pasado bonito. Créeme que para nosotros fue genial tenerte acá. Espero que en una próxima oportunidad nos puedas acompañar de nuevo. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Me divertí muchísimo y mirás algo regaladísimo. Así que, obvio que voy a volver. O, quién sabe, nosotros vayamos de invitados a su podcast. Claro, voy a venir a mi mamá. ¿Quién sabe? Nos avisa cuándo y ahí estaremos presentes. Querida María René, ¿algo que le querías decir a la gente antes de despedirte, a tu público que te sigue siempre? Nada, agradecerles que siempre están, que siempre están al pendiente, siguiéndome en mis locuras. Y bueno, esto está para largo, así que sigamos. Gente, mi nene, de verdad te agradezco por haber estado acá. Tengo una amistad con tu hermano y un cariño especial por tu familia. Creo que la familia Añez es muy querida en Santa Cruz, empezando desde tu abuelito que es muy querido. Quién no lo ha escuchado en la radio, a tu tío Gary, a tu mamá. No somos tan nuevitos nosotros, pero también crecimos, crecimos viéndola a ella en las noticias. Y créeme que hay mucha admiración y fue un gusto que hayas estado acá. Muchas gracias por el cariño. Gente, como les digo siempre, gracias por estar. Y los dejo en compañía del Negro Zamorano con una lindísima canción. Ritmo. Aún recuerdo ese beso de tu boca, y en el auto cuando hacíamos cosas locas. Lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer. Aún recuerdo el episodio en la sala, y en la playa no nos importaba nada. Lo recuerdo muy bien, lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer. Y yo sé que vos también, yo sé que vos también. Quisiera volver a repetir una locura más, contigo una locura más. Donde sea te voy a buscar, dame una señal. Yo quisiera volverte a ver, aunque sea una última vez. Yo quisiera volverte a ver, aunque sea una última vez. Regálame una noche más.